Falta todavía la mitad del invierno, pero bueno, nosotros ya empezamos a ofrecer las prendas con descuento, esta es la liquidación ya realmente, vamos a liquidar ya todo lo que es invierno para que también la gente pueda ir aprovechándola, como yo siempre le digo, aprovechen a comprar ahora, lo van a usar ahora y ya lo tienen nuevo también para la próxima temporada. Exacto, por ahí quienes compran en las liquidaciones piensan, ¿cambiará mucho la moda? ¿lo voy a poder seguir usando? No, lo nuestro no, porque es como bastante clásico, si bien todo es moda, cada temporada todo es moda, pero la moda clásica, los suéteres, las camperas, no es que cambian tanto. Bien, este invierno vimos mucha lana, bueno, y vemos que dentro de lo que es la liquidación tenemos muchas opciones. Sí, sí, tenemos todo lo que es suéteres o camperas de lana, tenemos todo lo que es remería de mangas largas también, las camperas, las camperas gruesas, en lo que es de hombre también tenemos lo que tenemos de buzos, de suéteres, de camperas y de camisas, que tenemos una muy linda promoción en camisas de línea juvenil a 390 pesos, que en ese caso tenemos mangas cortas y mangas largas, realmente es una buena oportunidad. Bien, vemos los porcentajes que ustedes tienen de esta liquidación en relación a lo que se va a descontar, y vemos diferentes opciones también. Claro, tenemos entre el 20%, que es toda la parte de remería de pronto, o las prendas de vestir, y el 30%, que es todo lo que es lana y camperas más gruesas, todo lo liquidamos al 30%. Exacto, todo a la vista, o sea que la posibilidad del cliente que venga se acerque en los días de la semana, cuándo y en qué horarios ustedes disponen del tiempo para poder presentar toda esta, la ropa de liquidación. Claro, es muy lindo y muy bueno que vengan sin compromiso, que recorran, que vean, van a estar todas las prendas marcadas, como siempre, así que bueno, van a poder elegir, ver, el horario nuestro es de 9 a 12 y de 16 a 20. Y bueno, que vengan, recorran y realmente se van a encontrar con ofertas muy buenas. Exacto, que no se queden solo con la vidriera, porque bueno, en el interior también tenemos mucho para ver. Claro, tal cual, los espacios nuestros son muy amplios y realmente hay que recorrer lo que nosotros los ayudamos o los asesoramos si quieren y si no pueden recorrer, darse una vueltita y bueno, de ahí decidir la compra, que seguramente van a comprar mucho porque los precios son muy buenos. ¿Con qué formas de pago se puede optar para poder acceder a esta liquidación? Mira, nosotros para esta liquidación vamos a utilizar las dos tarjetas locales, central y mutual, y el débito, para que tengan la posibilidad, a las circunstancias económicas, de poder llevarse dos o tres prendas y hacerlo quizás en tres cuotas con cualquiera de nuestras tarjetas y así aprovechar y bueno. Exacto, aprovechar esta instancia porque bueno, esta cuestión de que todavía falta para que termine el invierno es una manera de por ahí hacer un stock de lo que uno necesita. Totalmente, porque te vuelvo a repetir, las prendas las van a usar bastante todavía porque el invierno es intenso y se va a extender sin duda, así que tienen mes y medio largo para usar todo y bueno, y después ya vendrá la nueva temporada. Bien, ¿cuánto tiempo va a estar esta liquidación? Mira, seguramente hasta el 15 de septiembre lo que quede lo tengamos, después nosotras acostumbramos a hacer un cambio total. Cuando ya entra la nueva temporada bien, nosotras hacemos un cambio rotundo, cortamos la liquidación y damos lugar a todo lo que es nuevo. Bien, muchísimas gracias. A ustedes muy amables y bueno, los esperamos, no se pierdan la liquidación.